hola hola qué tal mi nombre es Fran Arbiza Nara Flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito para usuario final de GNeulinus utilizando Elementarios Luna en esta ocasión vamos a continuar con nuestra segunda parte de instalación de software como vimos en el vídeo anterior instalamos una gran cantidad de software súper rápido pero bueno no fue tan complicado como pronto algunos se imaginan realmente fue súper sencillo si consideras que fue un poco rápido la instalación de este software te invito pues a pausar el vídeo que pues para que veas efectivamente qué es lo que hizo en cada una de las partes no pues mi idea tampoco es hacer este curso tan extenso sino que sea amigable para el usuario final para que también mismo pues se anime a realizarlo no un curso de 30 horas 20 horas 15 horas no realmente no es mi idea realizar un curso tan largo para el usuario final para que se animen realmente a pasar bueno vamos a continuar con nuestro vídeo con nuestro curso vamos a continuar en la instalación de algunos programas que para mí en este momento son esenciales cabe resaltar que algunos de los programas que yo instale como por ejemplo el OpenShot como el Thunderbird el lector de correo electrónico el cliente de correo electrónico si usted no lo es necesario no lo instales si no lo vas a utilizar si utilizas todo por web pues no lo instales lo mismo para el skype lo mismo para el telegram lo mismo los navegadores si no necesitas todos estos navegadores solamente utiliza el Firefox y el Chrome pues utiliza solamente ese lo mismo pasa con el Anidex si no lo necesitas no lo instales no te preocupes solamente instala lo que tú con si eres que vas a utilizar cosas que no vayas a utilizar no lo hagas listo bueno en esta sesión vamos a instalar esos software que encontramos acá eso sí es importante instalarlo eso es una actividad para alimentar iOS como tal también es importante instalarlo esto el virtual bots que es un virtualizador de sistemas operativos si no lo es necesario no lo necesitas no lo instales el keypass para el gestor de contraseñas es importante tenerlo es una herramienta que para todos mis servicios son una contraseña completamente distinta así que yo utilizo un gestor de contraseñas como keypass para guardar todas las contraseñas que he generado pickcloud que es una especie de dropbox también lo puedes instalar dropbox también lo puedes instalar acá audacity para el tema de audio tampoco si no lo es necesario no lo instales lo mismo que el pickcloud remina es una herramienta para conectarse de forma remota y obviamente lo que es libreoffice la suite ofimática si la necesitamos cabe resaltar que en youtube hay un curso de video tutoriales education búscalo te invito se llama video tutoriales education busca libreoffice ahí vas a encontrar un curso muy completo para poder utilizar libreoffice listo de más rato lo vamos a ver cuando procedamos a hacer la instalación pero bueno vamos a instalar esto que encontramos acá esto nos va a permitir agregar ppas que significa las ppas ppas son repositorios repositorios adicionales para poder instalar en nuestra computadora otros programas directamente desde la fuente listo entonces eso lo podemos hacer debemos de hacerlo vamos a instalar software vamos a irnos por acá a buscar herramientas de sistema vamos a continuar gestor de paquetes sinaptics ya sabes que este gestor de paquetes es importante porque hay algunas herramientas como por ejemplo que le acabo de mencionar que no se encuentran dentro de la tienda así que pues tenlo siempre presente no bueno entonces vamos a buscar esos paquetes vamos a dejar esto por acá a un lado listo entonces empecemos busquemos el primero creo que acá me quedó mal sé si no estoy mal ya lo tengo instalado porque para que tuve que haber instalado obs studio tuve que haber instalado ese paquete antes entonces ya está instalado listo ahí ya está instalado recuerda que solamente clic derecho marcar para instalar etcétera vamos para el siguiente este es importante para poder utilizar la interfaz gráfica e instalar otros repositorios este no está instalado porque eso lo dice de forma por consola marcamos y este que nos permite instalar más paquetes privativos a nuestra a nuestra que a nuestra distribución listo acá lo vemos y marca para instalar acá no hay acá no hay algo que me parece importante que son las core funds que son las de microsoft como arial algunas creo que llama ttf mct vamos a ver si encontramos ttf las fuentes privativas de microsoft las que son de arial pues obviamente son importantes para tener compatibilidad con algunos documentos de ellos vamos a buscarla vamos a buscarla ah mira ya están instaladas si ves esta marcada ya para instalar entonces normal entonces vamos a aplicar los cambios listo la vamos a aplicar y mira que necesitamos descargar 19 megas no es mucho entonces la ventaja es utilizar las los centros de aplicaciones o las tiendas en ginolinos no ocupas tanto espacio como instalar un paquete desde cero o un software desde cero entonces vas a optimizar mucho más el espacio almacenamiento de tu computadora no ahí ya está terminando de instalar vamos a esperar que termine de instalar bueno antes de continuar con la instalación bueno aceptamos el eula quiero invitarte a que veas algo acá súper interesante como por ejemplo en la bueno todavía no lo tenemos cuando instalemos esta esta opción elementary tweaks vas a poder seleccionar lo que es el entorno oscuro que tanto se está poniendo de moda probablemente a veces lo utilizo a veces no lo utilizo pues eso depende de gustos realmente muchos dicen que ahorra energía realmente ya hay estudios que no ahorran tanta energía otros dicen que si descansa la vista otros dicen que fuerzan más la vista o sea ya no sabe que estudios creer así que lo estoy tomando más como una moda el entorno oscuro que pues realmente en ginolinos está desde hace rato entornos oscuros tú puedes encontrar entornos negros desde un tubo 10 0 4 por así decirlo que son pues distribuciones realmente muy antiguas así 10 años veníamos con entornos negros o entornos oscuros es más pegaron en linux pegaron fuerte los entornos oscuros al inicio pues porque era tema de hackers y todo eso pero ya no ya estamos enfocados un poco más un entorno más amigable para el usuario final listo ya hemos aplicado los cambios y nuevamente empieza a hacer todo lo que tenga que hacer y ahora vamos a agregar este ppa que es un repositorio adicional vamos a copiar para que nos podamos conectar o instalar esto listo mira ppa dos puntos philip punto scott elementary tweaks listo si quieres copiar y pegarlo mejor utiliza vaya acá en la descripción que hay en la descripción del vídeo vas a encontrar pues estas estos nombres pues para que te quede más fácil copiar y pegar obviamente así que ahora vamos a ingresar este vamos a configuración repositorios acá encontramos otro software añadir pegamos pegamos y añadir origen listo acá ya le encontramos los patches prestar y le damos cerrar vamos a ver recargamos ahora buscamos esto vemos que no estamos utilizando para nada la consola mira esa mentira que hoy en día nos dicen que hay de saber de consola para utilizar linux no es así ok eso ya no es no es algo de ley que se debe hacer ya la consola para en las últimas versiones de GNU linux ya no son necesarias realmente nosotros seguimos utilizando la consola más que todo por facilidad por rapidez y por agilidad listo porque es más rápido hacer las cosas por consola que por interfaz gráfica listo acá solamente la seleccionamos esta le vamos a aplicar entonces ya pasaríamos a este segundo punto y vamos a ver qué es esto que acabamos de instalar recuerda esto me da opciones para agregar repositorios como mismo que este me da opciones adicionales de agregar repositorios y este me da pues temas privativos listo vamos a cerrar acá ahora nos vamos nuevamente para configuración del sistema ajustes vamos a encontrar una nueva opción que es esta tweaks esta opción de tweaks damos clic allí y nos da más opciones para configurarlo mira acá que ya tenemos la variante oscura que pues para poderla ver tenemos que cerrar sesión y volver a acceder realmente no es mucho la diferencia solamente que todo se pone oscuro realmente las letras se ponen blancas pero normalmente a mi me gusta realmente es esta no me gusta más temas hay otros temas o otros iconos que hacen falta si quieres tener mayor más opciones para trabajar pues mira acá encontramos por ejemplo vamos a ver si lo encontramos acá el mtrade tweak ya lo tenemos las fuentes de open sans y de emoji para alimentarios si te las quieres bueno acá hay otras opciones que tu puedes realmente mirar e instalar muchas cosas realmente no lo recomiendo tocar por esta parte acá instalamos los programas que nos encontramos por la tienda de aplicaciones listo acá no vamos a tocar mucho realmente o lo que toquemos para instalar herramientas pues mucho más específicas vamos a hablar hasta el momento acá entonces acá podemos modificar la apariencia el layout también lo podemos modificar los tipos de letras por defecto las animaciones miscelánea el gestor de archivos que es este recuerda que es el gestor de archivos que todo se habla con un clic que apenas abra el gestor de archivos nuevamente me restablezca las tabs o las pestañas que tenía ya predeterminadas o que tenía en la anterior sesión pues la forma de la fecha y hora modo informal bueno la opción de la terminal y la opción de videos no son muchas opciones pero agregar un poquitico más de opciones vamos a ver listo sigamos bueno esta es una opcional recuerda que esto es para nosotros digamos que para mi parte es muy importante tener esto el cual es el el que el virtual bots es una herramienta que me va a permitir virtualizar otros sistemas operativos realmente ya tengo una carpeta vamos a te la voy a mostrar acá acá en este disco duro acá encontramos virtual bots encontramos toda la máquina virtual que yo he utilizado o utilizo entonces ahí la tenemos vamos a cerrar acá vamos a descargar mira la última versión la 1804 nosotros tenemos esta listo que es la que se basa en el inventario no entonces acá el procede hace la descarga de ese virtual bots no mientras tanto que descarga pues vamos a mirar que nos sigue sigue el keypass recuerda que el keypass es una herramienta que nos permite a nosotros eh guardar y almacenar nuestras contraseñas no entonces es importante para mí es muy importante tenerla allí ya que tengo algunas contraseñas personales que son más de 50 contraseñas personales y pues todas son distintas y pues no me las puedo aprender todas entonces yo solamente me sé la principal ¿vale? y pues obviamente la misma contraseña si te violan la contraseña el correo electrónico te van a acceder y una contraseña la tienes para todo te van a poder acceder a todo lado ¿no? bueno acá tenemos las diferentes formas de instalar tenemos la opción de app image o imagen app app tenemos un paquete oficial de snap realmente eso está agrega un poco más de seguridad no lo va a utilizar voy a utilizar el normal mira acá acá está mira acá está oficial ubuntu pppa o en su efecto podemos utilizar este comando vemos que ya no es entonces vamos a verlo realmente mira acá está el ppa entonces este ppa o esta opción me da la opción de tener siempre todo muy bien actualizado ¿no? vamos clic derecho copiar y lo mismo nos vamos para acá configurar repositorios otro software añadimos clic derecho pegamos uy ese sudo lo quitamos se me fue el sudo ese sudo sobra acá también esto listo ahí ya quedó añadir origen cerramos el recarga listo mira que acá ya descargó esto este virtual bots pero recuerda que no me permite ejecutar hasta que no será el synaptic listo entonces aprovechando que ya hemos descargado el ppa vamos a hacer un momentico el synaptic vamos a hacer un momentico esto para poder instalar nuevamente lo que es el el que el virtual bots le damos clic derecho abrir con eddy y vamos a esperar a que cargue entonces vamos a ingresar a la tienda la tienda la tienda si tiene una ventaja que mientras Android no se está instalando nada pues yo puedo instalar por el archivo directamente vamos a buscar keypass yo te invito realmente te invito a que te des una vuelta por la tienda realmente vas a encontrar una cantidad de aplicaciones súper interesantes ya te voy a mostrar algunas que pues para mí realmente son ocasionalmente también muy interesantes manejar ya vamos a ver vamos a instalar esto el virtual bots que pues nuevamente para mí es importante tenerlo porque me desempeño con esta herramienta para trabajar dejémoslo allí bueno acá mira que no pesa nada es una herramienta muy sencilla que fue actualizada para esta fecha también algunas imágenes una previsualización vemos que acá tiene una previsualización de la herramienta o el programa que vamos a instalar solamente le damos acá clic en gratis me va a preguntar la contraseña pero realmente no me va a preguntar todavía hasta que no termine esta listo no va a poder instalar nada hasta que no termine instalar virtual bots bueno mientras tanto que hace eso allí vamos viendo acá la tienda entonces encontramos herramientas o accesorios por ejemplo vamos a encontrar este minder que es un mapa mental por así decirlo una herramienta de mapas mentales que pues para mi parte también me agrada mucho vamos a esperar que cargue mira que dice que cuesta tú puedes optar pues para realmente optar por un dólar pagar un dólar por él tienes que pasar tu tarjeta de crédito o cero dólares pues si lo quieres tener gratis pero recomiendo de acuerdo a tu necesidad si lo vas a utilizar mucho puedes aportar por lo menos un dólar dos dólares pues es el trabajo de ellos y a quien le gustaría que no le pagaran por trabajar listo así que bueno es una forma también de apoyar a los desarrolladores que más tenemos por acá otro parecido a ese es a este que tenemos acabado que llama planner vamos a ver que se me perdió mira acá es también es una herramienta es completamente gratis esta es una herramienta que nos permite también como esos spots como tal nos permite también guardarlo acá tenerlo allí por a mi el que más me gusta si estás acostumbrado o vienes de de utilizar las notas de windows acá tenemos el nodejot acá lo tenemos que te das cuenta que es similar por no decirlo igual esto a las de windows nuevamente tenemos cero y el va a proceder a instalar completamente gratis pero eso es para cada quien eso es realmente cada quien lo va a utilizar como quisiera que más tenemos acá pues tenemos una gran cantidad de herramientas que pues ya te invito completamente a que ingreses por ejemplo a grabar pantallas esta ya viene la contraseña o sea ya terminé de instalar el virtual bot ya vamos a ver entonces por ejemplo utilizar aplicaciones web como si fueran aplicaciones de escritorio esta herramienta lo que te está diciendo ese texto traductor que más encontramos por acá vamos a irnos por acá un momento vamos a ingresar a communication o comunicaciones encontramos correo y Kiga un softphone epipane otro softphone bueno gmail herramientas de sistema educación bueno encontramos realmente muchas herramientas mucho programa oficial libre de virus o sea no te estás arriesgando no vienen con publicidad etcétera puedes encontrar juegos y vas para tu casa o algo entonces acá tenemos una gran cantidad y variedad de juegos algunos juegos no están directamente en la tienda lo debes de instalar a través de Steam que es una aplicación o un centro de juegos una aplicación una tienda de juegos realmente pronto la habrás escuchado acá hay unos muy básicos que pues cada quien podrá verlo pronto para tus hijos juegos matemáticos como juegos de educación acá vas a encontrar también mucho tema al respecto bueno entonces vamos a dejarlo hasta allí en este tema de acá vamos a a mirar si ya instaló Kipas entonces solamente vamos por acá accesorios ya está Kipas instalado falta que se genere el icono por acá encontramos también virtual bots que es el que estamos instalando vamos a a mirar acá herramientas del sistema mira acá lo tenemos virtual bots ya ahí ya tenemos nuestra nuestra herramienta virtual bots instalada por acá no hace falta algo que es que es donde está falta 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 no lo tengo acá voy a descargarlo voy a cerrar esto acá me falta descargar me faltó descargarlo realmente vamos a mirar acá que se llama virtual bots get additions o extension packs acá lo descargado mira acá no demora mucho en descargar listo bueno el Kipas ya está instalado que nos corresponde ahora instalar el PicCloud el PicCloud es una herramienta tipo dropbox como te mencionaba realmente solamente estamos instalando recuerda no estamos generando toda configuración ni nada hasta ahora instalando nuestro sistema pues para después empezar a configurar aunque ya hemos configurado algunas cosas algunos programas no hemos hecho todo bueno acá hay 64 bits nos lo va a descargar y lo mismo esto es una esto no es un instalador ni siquiera este este programa PicCloud que acá lo está descargando ese programa PicCloud es un ejecutable y ya guarda todo listo bueno acá instalamos esto aceptamos listo listo ya ya tenemos ahí todo nuestro VirtualBox instalado ya después se lo podemos eliminar si queremos es que no hay problema ya terminé de descargar PicCloud entonces hasta ahí llega esa aplicación no es más nada Audacity que es una herramienta que me permite a mí instalar o editar audio que es realmente con lo que yo edito los audiovideos el video el audio de los videos que pena con este programa lo hago Remina que es una herramienta de conexión remota como RDP o escritorio remoto del Windows entonces acá me permite conectarme a muchas plataformas llámese Linux llámese Windows llámese Mac etcétera entonces yo con esa herramienta hago todo ese tipo de conexiones y bueno ahora nos vamos para LibreOffice que es la última acá encontramos el PPA la última versión recuerda que el repositorio es para mantener siempre con la última versión lamentablemente Ubuntu 18.04 y pues obviamente el inventario o todas las distribuciones que se basan en esta versión de Ubuntu hasta ahora están instalando la 6.1 ya vamos a la 6.3 así que pues acá tenemos el PPA recuerda que para poderlo instalar pues primero tengo que esperar que termine instalar esto acá tengo que agarrar Synaptic o Synaptic para poder hacerlo ¿no? mientras tanto que se actualiza o mientras tanto que se actualiza o mientras tanto que es instalar las otras aplicaciones que estamos instalando vamos a ver acá un segundo quiero invitarte acá a este canal de YouTube obviamente también el canal de nosotros llama VideoTutoriales Education y vamos a buscarlo ya si instalado Remina pero antes de hacer el PPA bueno ahorita mientras tanto acá lo carga vamos a ingresar acá mira el PPA de acá recuerda lo copiamos cerramos la tienda porque ahora tenemos que abrir Synaptic para poder agregar ese PPA acá herramientas del sistema Synaptic mira que nuevamente y lo resalto hasta el momento no hemos utilizado para nada la consola ¿no? configuración repositorios otro software uy añadir volumen no es añadir pegamos cerramos recargamos recargamos bueno esta es la página que yo te digo este canal VideoTutoriales Education es un canal muy completo en cuanto a la utilización de LibreOffice Writer que yo sé que te va lo vas a necesitar te invito también a hacer el curso no es tan más que lo hagas te encontramos la ECAL que también lo vas a lo vas a que lo vas a que a necesitar lo vas a recomendar ¿listo? entonces te recomiendo completamente este canal si quieres muy poco últimamente no lo he actualizado pero acá tienen esos dos cursos que son magníficos y pues algunos otros adicionales que pronto no estarían de más aprender como el de Audacity ¿no? entonces te lo recomiendo listo acá ya tenemos todo cerramos acá ya acá se ha actualizado este PPA entonces ahora buscamos solamente LibreOffice otra forma de instalar LibreOffice sería descargarlo directamente desde la página oficial pero es un poco más complejo porque si tenemos que ingresar a la consola bueno etc ¿no? y no queremos eso no queremos acceder a la consola para nada del mundo entonces por acá empezamos ya a jugar con LibreOffice acá lo buscamos LibreOffice mira el resultado y esto es lo que me arroja marcamos para instalar mire ya está la versión 6.3 mire acá clic derecho marcar para instalar y me dice bueno se necesita instalar todo esto ¿qué más vamos a instalar acá? me interesa el GTK3 ahí está instalarse el GTK3 si te va a instalar el GTK2 desmarcalo instalar el GTK3 es mejor si queremos la ayuda en español pues la marcamos para obtener la ayuda o sea oprimas FP11 durante el programa y obtienes la ayuda algunos lo ven necesario otros no por mi parte yo no lo veo necesario así que no ocupa espacio ¿qué más tenemos acá? bueno acá en mí estas estrellitas me dicen pues para que lo que es instalar el idioma español pues para que esté en español ¿no? marcamos para instalar en español ¿qué más encontramos por acá? bueno los iconos el paquete de iconos a mí me gusta por ejemplo este hay otro que es el de elementary acá está instalado el Breeze el Coolibre el Galaxy bueno acá ya instala si quieres instalar todos los iconos para que tengas de donde escoger realmente elementarios o libre office realmente te permite modificar a gusto y optimizar el trabajo que en su momento cuando lo vean vamos a ver ¿listo? bueno acá no vemos más nada que me interese no, no más nada entonces vamos a instalar vamos a aplicar los cambios entonces me dice necesitamos descargar 167 megas el instalador de Windows pesa 300 algo de megas si no mal recuerdo queda la mitad porque ya muchas librerías ya las cumplen entonces ya están instaladas entonces no hay necesario descargar todo eso ¿listo? entonces ahí ya está descargando y ya está empezando a instalar nuestro libre office vamos a ver un momento por acá ya podemos cerrar esto ya podemos cerrar esto ya también podríamos cerrar esto listo vamos a ver qué nos hace falta ya libre office será el último programa que íbamos a instalar bueno bueno en el siguiente vídeo vamos a ver ya empezar a configurar nuestros diferentes programas vamos a iniciar con lo que es libre office realmente así que pues no es siendo más te invito a que te suscribas al canal dale me gusta recuerda que es la manera que nos apoyas en realizando los vídeos cualquier duda o pregunta de quietud también te puedes unir a nuestro canal de telegram en donde pues está una comunidad de más de 400 profesionales así que estamos completamente dispuestos a apoyarte y a que tú ayudes también a crecer la comunidad no es más me despido recuerda que mi nombre es Fran Arbiza Navria nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto